vamos con segundo bloque recuerda si tienes una lectura quieres una lectura puedes hacerlo vía sky rp o teléfono fijo infórmate al 349 8991 vamos una pregunta leo rápidamente salí mira mi runa que yo amo sale la runa de la amistad te tengo que decir es un día donde todos amigos la familia la pareja los hijos los animalitos todos te van a brindar un afecto porque es la unión la familia el amor de dios hacia ti estás bendecido y protegido en cuestión en cuestión familiar y amigos o trabajo está muy bien en cuestión de trabajo sale muy buena runa porque está hablando sobre todo del yo interior el yo interior quiere decir claramente como que hay algún tipo de situación bastante ventajosa para ti leo y lo que si te digo prácticamente en cuestión de amores y cuestión de trabajo marchas bien ten cuidado cuando ladra mucho el perro a la hora de leer leo tiene un enemigo muy cerca que se viste de amigo a leer vamos con los amigos de virgo virgo es una pregunta si o no es un no sale de cabeza esto quiere decir como que acá hay un enemigo muy cercano a ti que indudablemente está perjudicando gente que está tratando de perjudicar tu imagen delante de los superiores tienes que tener mucho cuidado virgo lo que si te digo es que en tu salud hay que chequear la más en cuestión de médicos no de curandero en relación a todo lo que tenga que ver para los amigos de virgo en cuestión de amor sale tor de cabeza cuidado con virgo empieza un día lunes complejo una semana bastante laboriosa laboriosa y lo que si te digo es como que tienes que tener mucho cuidado virgo vamos con libras si uno es uno sale aquí pero de cabeza cuidado con este segundo grupo porque el primero ha salido todo positivo este segundo grupo está más o menos con muchas dudas algunos problemas o de repente alrededor una carga negativa veo también mucha pena en cuestión de amores es como que algo estuviera pasando los nativos de libre en este momento en cuestión de viajes ansur te anticipa de aquí a tres días tendrás algún tipo de buena noticia en cuestión de viajes así que aleluya para ti de aquí a tres días está marcando miércoles jueves y viernes vamos con escorpio escorpio sale y la evolución de oros aleluya bendito dios un as de oros que empecé el día totalmente positivo y sobre lo hizo velo para los amigos de escorpio no tengo nada más que decirte que un triunfo total